Hola amigos y enemigos y familiares, espero que les haya servido leyendo y meditando el título del libro es Buda. Yo había empezado a leer esta obra en español, está en mi canal Hyrosoft, pero este lo estoy poniendo a mi canal Buddhism for Happiness. El primer capítulo, Siddhartha. Capítulo 1, Reino de los Shakya, 563 años antes de Cristo. No empecé a leer y avancé a cierto punto, pero no he terminado el primer capítulo. Antes debo tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yo y todos los seres sintientes hasta llegar a la pureidad, tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yo y todos los seres sintientes. Hasta llegar a la Deidad, vamos refugio en el Dharma y la Sangha. Yo y todas los seres y frijoles hasta llegar a la edad vamos de junta el dharma y la santa voy a leer buddha la historia que cambiará tu vida una historia de la iluminación por dipak chopra y creo que estamos más adelante de lo que voy a leer pero es para mi propio por falta de memoria para recordar de qué se trataba estamos en donde la madre de con la que fue madre biológica de siddhartha va a tener el bebé siddhartha o ya lo tuvo pero voy a atrasar retroceder antes de que nace el bebé que ella está embarazada y punto de tenerlo y se van al pueblo capilabastu donde está el palacio de donde vive el rey y la reina la reina se llama maya maya quiere decir sueño ilusión y hay una ayudante de mayor edad que va con ella y y unas mujeres ayudantes pero también hay un como un guardia porque hay tigres en la área cumbira de caballo cano cumbira de caballo cano cumbira de caballo cano no dejaba de mirar a ambos lados consciente de los peligros que acechaban el sendero poco más que una grieta angosta en la pendiente de granito fue en su origen un camino de contrabandistas en los tiempos en que se pasaban a de nepal pieles de ciervos casados furtivamente especias y otros contrabandos aún lo frecuentaban los bandidos se sabía que en esa zona los tigres capturaban a sus presas a sus presas a sus presas a sus presas entre a sus presas entre a sus presas en sus presas entre los grupos de viajeros aterrorizados incluso en pleno día para ahuyentarlos los porteadores los porteadores llevaban máscaras puestas hacia atrás sobre la cabeza creyendo que los tigres solo atacaban por la espalda y nunca a alguien que les da la cara cumbira cabalgó sendero arriba hasta ponerse junto a valgangadhar el jefe de los guardias el guerrero miró con estoicismo e hizo una leve mueca de dolor cuando oyó un nuevo quejido de la reina no puede aguantar mucho más dijo cumbira yo no puedo 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 hacer yo no puedo hacer que el camino sea más corto gruñó valgangadhar lo que sí puedes hacer es darte prisa replicó ella como un látigo cumbira sabía que el guerrero se sentía avergonzado por no estar luchando junto a su rey pero su dodana el rey solo confiaba en un en una guardia experta como a aquella para proteger a su esposa consideraba a los veteranos más útiles como como escolta que como combatientes inclinando la cabeza con la menor deferencia que permitía el el protocolo el guardia dijo me adelantaré y buscaré un sitio para acampar los lugareños dicen que hay un claro de leñadores con algunas chozas no no nos movemos no nos movemos juntos objetó cumbira hay otros hombres aquí que pueden protegeros mientras no estoy yo de veras cumbira lanzó con lanzó una mirada crítica hacia la lastimera comitiva lastimera comitiva y quien cree y quien crees que los protegerá a ellos os dirán os dirán os dirán os dirán que maya devi la diosa maya como pronto pasó a ser conocida la diosa llegó con la luz de la luna al jardín de lumbini uno de los lugares más sagrados del reino os dirán que no dio a luz en el bosque por accidente sino que el destino la guió allí deseaba fervientemente que la llevaran al jardín sagrado porque allí se erguía un árbol gigante que era como un pilar para la diosa madre la premonición le había dicho que ese nacimiento sería sagrado voy a pausar y y y y y y